Mucho tiempo ya pasó Desde que a tu canción le perdí las palabras Tus ojos inmensos vi y sonrió la niña de las piernas largas Te pido perdón, no sé cómo pude dejar tu canción en un cajón De tu corazón brotó una luz intensa que me deslumbró Como una brisa de mar, como un periscopio que me deja ver Más allá de esta ciudad, el universo se vuelve verdad Luz en la oscuridad Puertas que se van abriendo Sé tu propia luz en el camino Disfruta cada momento Y acordate que puedes contar conmigo Conmigo No sé cómo pude dejar tu canción en un cajón De tu corazón brotó una luz intensa que me deslumbró Como una brisa de mar, como un periscopio que me deja ver Más allá de esta ciudad, el universo se vuelve verdad Luz en la oscuridad Más allá de esta ciudad, el universo se vuelve verdad Luz en la oscuridad Más allá de esta ciudad, el universo se vuelve verdad